saludos mis amigos de youtube sean bienvenidos a un capítulo nuevo de tu telenovela favorita minas de pasión si te gustaría disfrutar de este capítulo completo te recomiendo que te suscribas a este canal y no olvides dejarnos tu like para que así puedas disfrutar de este capítulo completo en este capítulo estaremos viendo que el tigre le estaría confesando a victoria desde que ellos terminen de liberar el túnel y el derrumbe de este se iría para su casa también veremos nuevamente un enfrentamiento entre la patrona roberta y sara y roberta le estaría diciendo que la persona que se le opone y se le cruza en su camino ella lo quita para que no la estorbe también veremos una discusión entre leonardo y sebastián por emilia porque aún estos dos sienten algo por la difunta y es por esto que victoria se hará presente así que sin más preámbulo para que no te pierdas de este capítulo completo te recomiendo que te suscribas a este canal y no olvides dejarnos tu like y me gustaría que me dejes tu opinión si tú crees que victoria le confesará toda la verdad a leonardo y a sebastián de que ella nunca murió y que ella es realmente emilia creo como lo dejes en la caja de los comentarios gracias 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 usted gracias Gracias por ver el video.